Capítulo 4 La Casa Tarrenton Los Reyes de la Tormenta Mientras Aegon marchaba sobre Harrenhal tras su coronación, Oris Baratheon había llevado al grueso de sus fuerzas y a su reina Rhaenys con su dragón al sur para iniciar su invasión. Árguilac el arrogante, rey de las tierras de la tormenta. Árguilac tenía su sede en Bastión de Tormentas, un castillo considerado el más fortificado de Poniente después de Harrenhal. Árguilac sería arrogante, pero no era estúpido ni cobarde. Sus señores le aconsejaron que cerrase las puertas y aguardase al asedio. Pero oyó lo que había pasado en Harrenhal y se negó a morir como un cerdo asado en su propio castillo. Conocería la victoria o la derrota del mismo modo, espada en mano. Llamó a sus banderizos y marchó para reunirse con Oris Baratheon en el campo. Gracias al dragón de Rhaenys, Meraxis, Oris supo que Árguilac llegaba, cuántos hombres tenía y a qué velocidad marchaban. Así que Oris simplemente se asentó en un terreno elevado y aguardó a Árguilac en las colinas. Cuando ambas huestes se aproximaron, el viento se alzó para recibirlas y la lluvia cayó a raudales, una galerna que daría su nombre a la batalla. La última tormenta. Los señores del rey Árguilac le aconsejaron que aguardase a que mejorase el tiempo. Pero el rey de la tormenta vio que la lluvia golpeaba en el rostro a los hombres de Baratheon en sus colinas. Y Árguilac vio que su ejército era el doble del de Baratheon, con cuatro veces más caballeros y caballos acorazados. Árguilac atacó. Tres veces dirigió Árguilac a sus hombres contra la línea de Baratheon, pero las colinas eran empinadas y la lluvia había enlodado el suelo. Los caballos de guerra se atascaban y resbalaban y las cargas fracasaban. La batalla parecía perdida, hasta que Árguilac ordenó a sus lanceros que ascendieran por la colina. Cegados por la lluvia, los hombres de Baratheon no los vieron hasta que ya fue tarde. Una colina cayó, luego otra y otra, hasta que solo quedó una en el centro del ejército de Baratheon. Si Árguilac lograba penetrar, podría dividir al ejército invasor en dos mitades. Árguilac y sus hombres acometieron y rompieron la línea de Baratheon, revelando a la reina Renis y a Meraxis. La vanguardia de Árguilac ardió en llamas y sus hombres se aterraron. La carga de la victoria se transformó en un caos y el propio Árguilac fue derribado del caballo, pero no se rindió. Cuando Oris Baratheon llegó, halló al viejo rey resistiento con una docena de hombres y otra media docena muertos a sus pies. Oris descabalgó para reunirse con el rey a igual altura y ofreció a Árguilac una última oportunidad de rendirse. Pero Árguilac lo maldijo. Mientras la tormenta los azotaba, el viejo guerrero y el barbudo joven lucharon por la vida y por el reino. Al final, Árguilac obtuvo su deseo. Murió espada en mano. Al difundirse la noticia de la muerte de Árguilac, sus señores y caballeros arrojaron sus espadas y huyeron. Oris y su vanguardia cabalgaron hacia Bastión de Tormentas para reclamar su castillo para Aegon, pero encontraron las puertas atrancadas y los muros defendidos. La hija de Árguilac había asumido la corona y la nueva reina de la tormenta era tan dada la rendición como su padre. Declaró que Oris tan solo ganaría huesos, sangre y cenizas allí. Pero sus hombres eran más débiles que ella. Y aquella noche Oris vio cómo le entregaban a la hija de Árguilac amordazada, encadenada y desnuda en su campamento. Árguilac se había negado a concederle a Oris su mano. Ahora podía tomar cualquier parte que desease, pero Oris desencadenó a la joven, la envolvió con su capa y le sirvió una copa de vino. Le dijo que adoptaría las armas, la bandera y el lema de la casa Darrendon para honrar el coraje de su padre en la última tormenta. Le venía muy bien, ya que Oris carecía de todo eso. El ciervo coronado se convirtió en el sello de la casa Paráceon y bastión de tormentas en su sede. La hija de Árguilac permanecería en su hogar, aunque como señora en lugar de princesa. Las tierras de la tormenta ya eran de Aegon y como tributo éste exigió las espadas de los hombres a quienes Oris había derrotado. ¿Con qué propósito? Oris lo ignoraba.